Bien, estamos a regreso con más información para ustedes. De hecho, a todos en el país nos ha afectado los cortes de energía eléctrica y principalmente para el sector turístico, pero para dialogar y también entender qué está viviendo ellos, saludamos a Fernando Arrigo Riaga, él es presidente de la Asociación Provinciales de Hoteles del Guayas y además es el gerente general del Hotel Oro Verde, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Me imagino que se escucha bien el audio. Se escucha perfectamente, Fernando. Qué gusto. Bueno, muchas gracias por contactar. Importante conocer cuánto ha afectado la crisis energética que vive actualmente el país y principalmente a los agremiados en Aoteu. Bien, bueno, más nos afectó, digamos, toda la crisis del estado de excepción y las situaciones que pasaron desde enero. Esto le agrega una parte especialmente a los hoteles y las propiedades que no tienen la infraestructura para solventarse con generadores. La mayoría de los generadores generalmente se piensan para salvar una situación específica, pero no para funcionar muchas horas. Entonces, hay muchas propiedades que se han visto con problemas. En general, no nos cambió tanto precisamente porque está disfrazado por la crisis que traemos, la crisis de seguridad que nos... Esa nos ha afectado seriamente en el sector. O sea, hemos estado durante este primer trimestre con cifras similares a meses posteriores a la pandemia. O sea, está muy difícil la situación. En general, los hoteles estamos bien preparados para las crisis eléctricas por el uso de generadores, salvo propiedades más pequeñas que tal vez están más afectadas. Los hoteles 4 y 5 estrellas, la mayoría tienen generadores. Pero, como digo, han tenido que trabajar fuerte en el mantenimiento de sus equipos y prepararlos para... porque no están hechos para... y pensabas para un corte tan extendido. Y después el gasto de diésel es muchísimo más alto que el de energía y en eso sí nos ha afectado. Fernando, y de los agremiados de Aoteo, ¿cuántos lo integran actualmente? Tenemos 23 hoteles, todos 3, 4 y 5 estrellas, que casi representa el hueso. Son unas 2.300 habitaciones, más o menos, representan el hueso de los hoteles. Todos los hoteles de lujo y de 3 y 4 estrellas están agremiados en Aoteo, afortunadamente. Fernando, usted tocó el tema de la inseguridad y también el estado de esta declaratoria de guerra que vive actualmente el país. Y bien la consulta popular, prácticamente los ciudadanos apoyaron totalmente de que el estado tiene que velar por la seguridad de todos los ecuatorianos y ahora las Fuerzas Armadas estarán desplegados en nuestras calles para lograr ese objetivo común. Pero sobre este tema, ustedes como agremiados también tocaron en su momento las puertas del Ejecutivo porque seguramente les tocó totalmente en lo que respecta al sector turístico, Fernando. Exactamente. La situación ha sido muy complicada. Los hoteles, especialmente los hoteles grandes, tenemos gastos fijos muy altos. Entonces, son los hoteles que menos toleran crisis muy fuertes. O sea, en el sentido también generalmente tenemos la suerte, en general los accionistas de los hoteles grandes tienen cierta salud financiera para ayudar, pero no es el objetivo. O sea, los hoteles grandes han perdido mucho dinero en este trimestre. Y la situación recién ahora empieza a mejorar. Esperemos que de aquí en adelante la situación se restablezca, ¿no? El negocio corporativo en general ha mejorado mucho, el nacional, pero nos está faltando mucho la visita de extranjeros, tanto por negocios, porque Guayaquil es una ciudad de negocios obviamente por encima de turística, aunque lo es también, pero más turística de paso a Galápagos o a otras áreas del continente, digamos. El negocio grande de Guayaquil para la ciudad, que es el que trae dinero de verdad, es el visitante de negocios, el corporativo. Y ha bajado muchísimo la visita de extranjeros a la ciudad con el estado de guerra que se anunció, ¿no? Y en el caso de ustedes, como la cadena oro verde que es nacional, está en muchas ciudades principales en nuestro país, ¿cómo ustedes han manejado esta campaña para atraer al turista internacional? Y mire que en pocos días se viene el ferio de mayo y es una buena fecha para captar, no solamente a los nacionales, sino también a los extranjeros, Fernando. Sí, a ver, la situación, hemos trabajado muchísimo con los operadores turísticos y con las empresas enviando... O sea, Ecuador, especialmente Guayaquil, no es zona de guerra. Ha habido, sí, acontecimientos muy graves, pero zona de guerra es Palestina, es Ucrania, no es Ecuador. Yo creo que ahí pecamos un poco de inexperiencia a lidiar con situaciones así, cosa que países vecinos de Latinoamérica están más acostumbrados, México y Colombia manejan muchísimo mejor la información y las situaciones de crisis. Obviamente porque Ecuador es un país de paz y lo ha sido así. Entonces maneja con más drama estas situaciones. Eso hizo que nos ponga en el mapa como, digamos, un estado de guerra que en realidad no lo es, convengamos que no lo es. Es una grave situación que debe ser manejada, que creo que se está manejando bien porque ha mejorado muchísimo la cifra. Nosotros estamos comunicados con el jefe de policía, con los datos de criminalidad y ha mejorado. O sea, seguimos siendo... Somos un país latinoamericano como los demás, tenemos problemas de inseguridad como los demás. Hubo un pico y aparte no solo fue tanto el pico de violencia que tuvimos, que fue grave para Ecuador, gravísimo. Pero aparte también como cada situación, cada noticia fue una noticia icónica, para que salga, que se replique en el mundo. Entonces eso multiplicó la crisis, digamos. Pero bueno, ahí estamos, confiamos que la situación ha mejorado, ha mejorado enormemente. Realmente nosotros todo este tiempo, inclusive el año pasado, no tenemos data de huéspedes, de turistas o de visitantes de extranjeros que hayan tenido serios problemas en el país. O sea, sí, temas de robo que pueden vivir en sus propios países también. Pero nada grave, digamos. Entonces lo bueno es eso, el visitante puede disfrutar de Ecuador siempre tomando sus recaudos, como se hace en cualquier ciudad, de cualquier país vecino de Latinoamérica. Fernando, quisiera aprovechar la entrevista con usted, porque entró en vigencia la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas en el país. ¿Cómo lo reciben ustedes desde Aotegu? Bueno, primero es para celebrar que se haya debatido y emitido una ley. Por otro lado, quedaron algunas cosas pendientes, pero sí en líneas generales es bueno que el turismo se vuelva política de Estado, porque los países que han trascendido a otro nivel en cuestión de recibir turismo y lo han aplicado como política de Estado. Tenemos ejemplos como Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, que han dedicado desde el Estado, obviamente que después incentivando a la iniciativa privada para que se sume, pero el inicio de todo debe partir desde el Estado y creo que es muy bueno que se haya puesto el objetivo en fomentar el turismo. Eso ya es para celebrar. Después, temas más, temas menos. Lo importante, creo, por encima de todo, es que se haya debatido una ley, que se haya emitido... Eso ya es realmente alentador, ¿no? Para el futuro del turismo del país, que es la industria que más genera mano de obra y empleo. Entonces, y en un país tan rico, tan rico de puntos turísticos, de destinos trascendentes en el mundo, que son, no solo Garapagos, también el continente, tenemos unos lugares preciosos para explotar. El tema es organizarnos, ponerlo como política de Estado, y va a generar un retorno económico muy importante para el país. Así que celebramos que por lo menos se haya puesto el enfoque en el turismo y se lo haya puesto como una industria prioritaria. Y dentro de esa industria de turismo, usted mencionó hace breves instantes de que tienen que organizarse para trabajar. ¿Realmente lo están logrando? ¿Están trabajando en conjunto? ¿Quiénes entran en las cámaras de turismo? ¿Están trabajando coordinadamente para dinamizar y cambiar la imagen del Ecuador para el turista nacional y el extranjero, Fernando? Bueno, eso es una de las características más importantes que yo siento que tiene Guayaquil es la capacidad de que las industrias se junten. O sea, por un lado, no sé si han visto, hace poco hemos promocionado como asociación de hoteles, pero todos los hoteles asociados a Otegui hicimos un video hablando de... O sea, que habla un poco de que la experiencia en Guayaquil es muy buena y todos los hoteles juntos, no hubo marcas, no hubo nada, todos por el destino. Y eso cuando sumamos a la asociación de restaurantes, la industria de turismo, los operadores turísticos, las agencias, la Fena Captur, que son los otros hoteles que no integran Otegui, todos a la hora de sentarnos en la mesa no tenemos ningún problema, estamos ahí. Falta un poquito que se haga un poquito más de coordinación entre las autoridades, pero la intención está y yo creo que estamos en un punto de inflexión donde podemos hacer grandes cosas por Guayaquil y todas las industrias unidas. Nosotros tenemos un grupo que se llama Juntos por Guayaquil, donde estamos todos los rubros, las industrias que trabajan con turismo, desde transportistas, operadores, guías, y la idea es trabajar duro para levantar el destino porque Guayaquil es un gran destino, especialmente para turismo de convenciones, porque como es una ciudad de negocios es la manera más fácil de traer visitantes a la ciudad. Y después ellos vuelcan a todos, vuelcan a los restaurantes, a los hoteles también de dos estrellas, de una estrella, vuelca a todos, inclusive a todo lo que es los destinos turísticos, operadores, los guías, todos en un tren de eso. Entonces sobre eso tenemos que trabajar duro. Qué bueno, gracias Fernando por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto enorme. De igual manera, saludamos y también dialogamos junto a Fernando Arrigorriaga, el expresidente de AOTEGU y además gerente general del Hotel Oro Verde de Guayaquil.